Hoy visitaremos la Casa Hogar por un hogar digno para niños desamparados, así que acompáñame. Nos encontramos con el licenciado Mónico Barrera, él es el director de la Casa Hogar, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, encantado de recibirlos por aquí en la Casa Hogar. Gracias, gracias por abrirme las puertas. Tenemos muchas dudas, entonces queremos empezar por conocer y que nos platiques cómo entra un niño aquí en la Casa Hogar. Bueno, a principio de cuentas la Casa Hogar es católica y para que pueda ingresar un niño de aquí a la casa, bueno, tiene que ser por cuestión de los padres. Muchas veces nos llegan por ahí, nos comentan que un vecino ve a unos niños por ahí. Nuestra labor es hablar con los padres, con los tutores de estos niños y mostrarles qué hacemos aquí por los niños, tratar de convencerlos, si es su opción, ¿verdad? Que estén aquí en la Casa Hogar, pero solamente los padres o tutores son los únicos que me lo pueden ingresar. ¿De qué edad a qué edad reciben? Nosotros tenemos niños aquí de 6 a los 12 o 13 años, pero hay algunos casos específicos de que no se pueden reingresar, digo, no somos, bueno, son humanos, somos personas, somos católicos y cumplen los 13 años y no los podemos reintegrar a su familia, pues nos tratamos de tenerlos aquí. Tenemos nada más dos casos en donde ya los niños pasan de los 13 años, pero son niños que se han comportado, son niños que han vivido aquí, son niños que se han desarrollado bien y que les da la oportunidad de seguir en esta casa hasta que las condiciones de su familia mejoren. Todo esto lo hacemos con redondeos, para que en cualquier parte que vean un redondeo, háganlo, si llegan los fondos a las instituciones, lo que están viendo aquí es parte de eso, no trabajamos con proyectos, este comedor en donde estamos fue un proyecto, la sala también igual, por eso la institución está como la vez, porque hemos estado trabajando mucho con proyectos y físicamente, materialmente, pues la casa está en excelentes condiciones. Bueno, ya salió un platillo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. A ver, presúmame el platillo. Ah, caray, pues mire, es carne de res con papitas, chile de color, frijolitos y sopita. ¿Usted es voluntaria? Así es. Felicidades de verdad por su trabajo, por su gran corazón. Gracias, así es. Ya no la dejo más para que no se vaya a enfriar, ¿verdad? Adelante. Son dos niños recién llegados, los tenemos en la tarde, entonces apenas nos estamos acoplando para ambos horarios. Ellos están comiendo a esta hora, pero aquí la cuestión del horario es muy estricto. A una y media comemos, por ejemplo, secundaria se para, los despiertan a las 5.40, a la primaria los despiertan a las 6 y así. Aquí tienen que caminar todo como relojito, porque bueno, son 18 niños, son casi 20 niños que tenemos que bañarlos, peinarlos, tienen que almorzar, tienen que comer y tienen que hacer muchas cosas, entonces el tiempo es reducido. Este es uno de los dormitorios que los niños, te comentaba, antes de meterse al baño para ir a la escuela, bueno, su cama tiene que estar tendida. Y la ropa que van a usar en el día, pues tiene que estar doblada y tiene que estar a un lado, a un costado de su cama. Ya con eso ellos, ya después de eso, pues se meten a bañar, su uniforme, ya están en el área de la ropería, a cambiarse y a almorzar. Y aquí, te repito, es donde suceden las cosas más bonitas de la casa, donde ellos expresan sus sentimientos, el amor que tienen, el agradecimiento de estar aquí, el agradecimiento hacia Dios por darles la oportunidad, etcétera, etcétera. Aquí, digo, tengo una niña down también que, también a ella le toca, como cualquiera, hacer oración y pedir, y decir en su propio lenguaje las cosas, pero se entiende el sentimiento. O sea, nosotros les enseñamos a que sean organizados, y una de las cosas que ellos hacen es acomodar la ropa de ellos, como yo creo que la acomodas tú en tu casa. Claro. Entonces aquí, aquí es donde ellos acomodan sus cosas, cada uno de ellos ya tiene su propio gabinete, incluso la clasificación, cuál es la ropa de salir, cuál es la ropa de estar aquí, y la cuestión de las tallas, para que también a ellos se les haga más fácil, ellos ya saben qué talla es, entonces ya dicen, bueno, yo soy talla, este talla, agarro y agarro una camisa de mi cajón. Lo que aquí también enseñamos a los niños, que todo lo que ellos hacen, todas nuestras capacidades son a servicio de los demás. Aquí tenemos un rol para, por ejemplo, para lavar platos, a mí me toca los miércoles, por cierto. Tenemos el rol, bueno, ellos tienen que atender su cama, y ayudar a los más chiquitos en la cuestión de las tareas, cuando los más grandes, que están en secundaria, o los de sexto año, terminan sus tareas, ayudan a los de primer año y segundo. O sea, lo que ellos ya, tratamos de que ellos, ir inculcando en ellos esta cuestión de servicio. Como te digo, ya tenemos niños, adolescentes, tengo una niña en preparatoria, y pues ya las tareas las tienen que bajar de internet, o tienen que, o hay maestros que les piden, que les manden las tareas por correo. Y pues ya, gracias a, ¿puedo decir Marcas? Sí, gracias a Oxxo, que nos donó cinco computadoras. Bueno, tenemos este pequeño centro de computadoras aquí, donde los niños, pues hacen sus tareas. Igual, todo está organizado en la casa. Hay una computadora para prepa, hay una computadora para secundaria, hay una computadora para los niños, varones, que están en sexto año, hay una computadora para niñas, que están en sexto año. Acá tenemos quinto, y allá tenemos cuarto y tercer año. Cada quien tiene su lugar. Aquí, si tú vienes a la casa hogar de entre tres y cinco de la tarde, vas a encontrar un silencio, porque todo el mundo va a estar aquí, estudiando o haciendo tareas. Si no tiene tarea que hacer para el día de mañana, bueno, hay que estudiar. En algo tienen que andar mal. O cuando hay algún tipo de curso o una clase, aquí es donde se da. Bueno, Laza, aquí en esta institución no existen las adopciones. Todos y cada uno de nuestros niños tienen un tutor o un padre. La cuestión de las adopciones, si yo llegara en alguna situación, tener un niño en abandono o en posible adopción, tengo que dar parte al DIF, y es DIF estatal quien se encarga de la cuestión de las adopciones. Nuestro teléfono es el 814-1906, nuestro correo es porunhogardigno, arroba hotmail, y también tenemos Facebook con lo mismo, porunhogardigno, página web, es porunhogardigno de Matamoros. Con imágenes de Roberto Ruiz, para W1420.com, Saúl Villarreal.